hola a todos bienvenido a amartv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim ceihan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos guión 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 halil ibrahim ceihan contó lo que sucedió en emanet y lo que experimentó sila turcoglu la serie emanet uno de los proyectos más destacados del mundo televisivo turco sigue en la agenda tanto por sus actuaciones como por las polémicas que dejó si bien halil ibrahim ceihan y sila turcoglu como actores principales de la serie presentaron al público una actuación inolvidable en la pantalla los acontecimientos detrás de escena también fueron motivo de curiosidad halil ibrahim ceihan habló con franqueza sobre su proceso en la serie las historias detrás de escena y su relación con sila turcoglu ceihan habló de las dificultades vividas desde el primer episodio de la serie emanet y del ritmo del set de la siguiente manera todo fue muy intenso al principio el proyecto fue un gran desafío tanto para nosotros como para el equipo de producción trabajamos en un teníamos un ritmo intenso todos los días y a veces teníamos problemas para dormir ignoramos nuestras necesidades simples como la comida pero ser recompensados con los comentarios positivos que recibimos de la audiencia hizo que todo valiera la pena desafíos y dinámicas cambiantes cuando se unió a la serie había algunos elementos importantes que desafiarían a halil ibrahim ceihan emanet fue un proyecto que combinó elementos de drama y acción y requirió que los actores principales se pusieran a prueba tanto física como emocionalmente ceihan enfatizó la importancia de la dinámica con sila turcoglu en este proceso establecimos muy bien nuestra relación con sila y los vínculos entre nuestros personajes trabajamos en una armonía increíble sin embargo el escenario también tuvo sus dificultades a veces la profundidad emocional de las escenas eran tan intensas que realmente no podíamos sentir lo que estaban pasando nuestros personajes hicimos un esfuerzo por sentirlo ceihan explicó la firme postura de sila turcoglu en este proceso a pesar de su corta edad de la siguiente manera sila es verdaderamente una actriz muy madura hemos estado juntas en muchas escenas difíciles y cada vez su paciencia y determinación me han impresionado mucho lo sé que ella también ha pasado por momentos difíciles pero él siempre estuvo enfocado y fue un gran intérprete y fue un placer trabajar con él el difícil camino de sila turcoglu si bien sila turcoglu se hizo un nombre con su papel en emanet compartió sinceramente las dificultades que experimentó desde el principio hasta el final de la serie en sus conversaciones por primera vez con jalil ibrahim ceihan hablando de las responsabilidades de participar en un proyecto tan grande especialmente a una edad temprana turcoglu dijo al principio estaba muy emocionado pero luego comencé a sentir mucha presión porque no solo me representaba a mí mismo sino también a este gran proyecto el ritmo intenso del set y las nuevas escenas que aparecían cada día me lo pusieron a veces muy difícil sin embargo el apoyo de jalil y las experiencias que tuvimos juntos me permitieron superar estas dificultades afirmó ceihan afirmó que estaba muy impresionado por la fortaleza y el desarrollo de sila turcoglu durante este difícil proceso y dijo si la siempre trató de mantener una actitud positiva no perdió la sonrisa ni siquiera en los momentos más difíciles del set esto fue muy valioso para mí porque a veces levantar la moral es muy importante en un trabajo como éste él era esa fuente de moral expresó sus sentimientos series de tv y la vida detrás de escena y la vida real el secreto del éxito de la serie emanet no está solo en la profundidad de los personajes y la solidez del guión sino también directamente relacionado con el apoyo de los actores entre sí jalil ibrahim ceihan dijo que él y sila turcoglu establecieron un vínculo muy fuerte tanto en el escenario como detrás de la cámara cuando subes al escenario es muy importante que estés en la misma onda que tus otros actores había un entendimiento entre sila y yo nuestros dos personajes ya estaban conectados entre sí con amor así que pudimos procesamos nuestras escenas muy profundamente dijo cei han también hizo declaraciones importantes sobre su personaje en la serie y la agitación emocional que experimentó el personaje el personaje que interpreté tenía una gran ira y resentimiento dentro de él requirió una gran lucha interna para que este personaje pudiera hacer frente a esta ira sentimos que esta emoción se mostró plenamente en muchas escenas y se la mostramos al público intentamos añadir profundidad a la relación de nuestros dos personajes para poder transmitir la el año desafiante de sila turcoglu y su efecto en la serie de televisión si la turcoglu experimentó cambios significativos tanto en su vida personal como profesional el año pasado las dificultades que vivió durante su paso por la serie emanet también se convirtieron en un proceso que lo maduró cei han enfatizó que la energía que si la aportó a la serie le pareció muy especial si la fortaleció tanto su propio papel como la atmósfera general de la serie incluso en los días más ocupados del set fue un privilegio trabajar con ella veces turcoglu dijo que las escenas que más lo desafiaron fueron las más intensas emocionalmente en algunas escenas experimenté emociones tan profundas que era casi imposible contener las lágrimas pero el apoyo de jalil realmente me ayudó mucho a veces trabajar juntos hace que uno supere sus límites y ésta fue una gran experiencia de aprendizaje jalil ibrahim ceihan contó lo que sucedió en emanet y lo que experimentó si la turcoglu la serie emanet que se ha convertido en una de las producciones más comentadas del mundo de la televisión turca se ha convertido en un proyecto que afecta profundamente no sólo a la audiencia sino también al elenco de la serie jalil ibrahim ceihan y si la turcoglu se convirtieron en personajes inolvidables en la memoria del público con las dificultades que vivieron a lo largo de la serie los secretos detrás del set y la agitación emocional que enfrentaron jalil ibrahim ceihan explicó en detalle sus experiencias en la serie de televisión emanet y lo que pasó si la turcoglu durante el set jalil ibrahim ceihan el set realmente se convirtió en una familia para nosotros jalil ibrahim ceihan recibió grandes elogios por su personaje serjan en la serie de televisión emanet sin embargo ceihan describió la experiencia que tuvo desde el principio hasta el final de la serie no sólo como actuación sino también como parte de un gran ambiente familiar el depósito en garantía no era sólo un negocio era una forma de vida para nosotros el set no era sólo un ambiente profesional sino realmente como una familia cuando comenzamos la serie si la y yo nos entendimos en muy poco tiempo y nuestra amistad co protagonista rápidamente se convirtió en amistad este proceso me ha aportado mucho no sólo en términos de actuación sino también en términos de humanidad ceihan también expresó la responsabilidad y presión de ser el actor principal de emanet ser un actor principal es por supuesto una gran responsabilidad todos están observando lo que harás como actuarás y esto crea una gran presión sin embargo la armonía que establecimos con sí la hizo que todo fuera más fácil ganamos una gran confianza el uno en el otro emocionalmente y esto es afectó mucho nuestra actuación en el escenario el difícil camino de sila turcoglu desde el primer día hasta hoy si la turcoglu se convirtió en una de las nuevas estrellas de la televisión turca con el personaje de llaman en la serie de televisión en emanet sin embargo turcoglu atravesó un camino muy difícil para lograr este éxito desde el comienzo de la serie se sintió no sólo como un actor sino también como una figura bajo una gran carga turcoglu describió así sus primeros días en emanet si como actor joven participar en un gran proyecto al principio fue muy emocionante sin embargo con el tiempo este entusiasmo se convirtió en una gran presión el ritmo intenso del set la carga emocional de las escenas y el deseo de superarme profesionalmente constantemente fueron un gran desafío especialmente porque compartimos el papel principal con Jalil su apoyo me dio una gran fuerza la sinergia que sentimos al subir juntos al escenario también fue muy importante escenas emotivas realmente vivimos juntos uno de los elementos más llamativos de la serie emanet fueron las profundas transiciones emocionales que experimentaron los personajes Jalil Ibrahim Zeyhan afirmó que estas escenas constituyen los momentos más difíciles del set en algunas escenas la confusión emocional en la que se encontraba nuestro personaje era tan fuerte que literalmente tuvimos que perdernos en el momento para que el público lo sintiera en las escenas emocional en las escenas emocionales incluso la forma en que Sila y yo nos mirábamos nos decía que hacer teníamos una conexión realmente fuerte y eso se transmitió a la audiencia Zeyhan enfatizó que la actuación de Sila en escenas emotivas lo impresionó Sila siempre ha sido muy natural en las escenas me conmovió su profundidad emocional pasamos por un momento difícil y a veces las escenas eran tan intensas que simplemente nos perdíamos en el momento olvidándonos de lo que estábamos viviendo en la vida real Sila Turcoglu afirmó que pudo expresarse mejor en el escenario con el apoyo de Jalil Ibrahim Zeyhan y dijo la actuación de Jalil siempre me ha inspirado especialmente en las escenas emocionales nos unimos tan profundamente que casi nos sentimos el uno al otro esto afectó no solo a las escenas sino también a la vida real a veces el tiempo que pasamos en el set sacó a la superficie emociones que en realidad no sentíamos en nuestras vidas el proceso de rodaje de Emanet se volvió muy especial tanto en términos de profesionalismo como de amistad Zeyhan afirmó que el plató ofrece no solo un área de negocios sino también un fuerte ambiente de amistad en el set teníamos una experiencia diferente cada día todos estábamos muy nerviosos los primeros días del set pero con el tiempo nos acostumbramos unos a otros nos divertimos, reímos y, a veces, derramamos lágrimas mientras trabajábamos Sila y yo hemos pasado por muchas cosas juntas lo que naturalmente nos acercó mucho Sila Turkoglu también expresó su satisfacción con estas amistades la mayoría de mis amigos se han convertido en las personas más valiosas que he conocido en mi vida también pasamos tiempo con Jalil fuera del set y fuimos testigos de momentos importantes en la vida del otro esta fue realmente una experiencia inolvidable superamos los desafíos juntos y ver la calidad del trabajo final nos enorgulleció a todos queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro video permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el video, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano, adiós